muy buena gente hermosa como estáis hoy tenemos un nuevo vídeo un vídeo que ya me estáis pidiendo de cómo obtener la montura secreta del grifo que es la quinta montura de esta nueva expansión de path of fire tenemos cuatro monturas y para que veáis en el panel de comandos que es esta parte de aquí abajo donde nos aparece la vida las habilidades a la izquierda a la derecha y bueno que va variando también un poquito no por según el personaje lo básico es aquí y aquí pueden variar un poquito y aquí nos aparecen bufos y de bufos que tengamos en ese momento nos aparece esta nueva opción que yo la tengo con la x vale que aquí podemos elegir siempre y cuando hayamos habilitado las monturas que esto se va haciendo con la historia por ejemplo con la nueva historia paso fire estas cuatro monturas vale cada montura se desbloquea por cada mapa nuevo y la primera que tenemos es raptor vale y para ver cómo desbloquear o mejor dicho con que npc comunicarse para desbloquear es primero estamos en el desierto de cristal vale que es esta zona que son dos mapas tenemos el oasis de cristal y el primer npc que nos da es este que es un corazón todos son corazones siempre y como veis tiene montura raptor es decir un corazón que veáis que tenga un icono en montura debajo ese es el npc que os dará el item para tener la montura para habilitar la montura tenés que hacer el evento no ayudar a ese corazón y luego os dará siempre y cuando cumpla los requisitos os dará la montura ya os digo haciendo la historia se desbloquea todo rápidamente y podéis por ejemplo tenemos ya en el segundo mapa que es tierras altas del desierto tenemos este segundo corazón al norte que tiene la montura de saltarín que es el famoso conejo que ya algunos los estáis poniendo rosaditos hoy bien niquelado bien bonitos bien siempre y voy y después en la ribera de long si no me equivoco tenemos exacto tenemos este corazón que está un poquito aquí a la izquierda en el punto de ruta de rancho mantarraya que ya ahí os da un poquito no os da la os da la clave tenemos el corazón con el icono de montura mantarraya que es la tercera montura y hostia mirad que tengo este punto de dominio sin hacer fuera ya en los directos lo iré haciendo recordar mira antes de continuar recordad que estoy haciendo directos en twitch todas las tardes ahí como todavía no establecido bien el horario sobre todo por el trabajo de la universidad y eso pero todas las tardes haré directos en twitch vale para para que no nos perdáis esos directos que estamos creciendo de a poquito pero vamos creciendo y bueno me encantaría teneros por el directo vale poner el directo haré cosas por ejemplo con guild war 2 que no hago en los vídeos que voy subiendo que ya sabéis que son series guías y esas cosas vale que tenemos por aquí vale estamos disculpad la cuarta montura que es la desolación tenemos que ir aquí debajo del todo lo vendría es el suroeste tenemos este corazón que esta parte es una escalera que hay subir el gigante vale pero con cualquier montura se sube rápido y tenemos el corazón y el de chacal el de chacal es particular porque necesitáis tener 200 contratos vale que son esa moneda que tienen el nuevo mapa de intercambio con los comerciantes en mi caso cometí el error disculpad cometí el error de ir gastando en otras cosas y cuando llegué acá tuve que hacer un montón de eventos para recuperar los 200 para juntar mejor dicho los 200 y por desde bloquear el chacal vale y después tenemos el mapa de babi que no hay ningún corazón porque ya tengo las cuatro monturas pero a la derecha del todo tenemos que es donde estamos hay un npc que es la montura secreta o la quinta montura que es brutal ya la tendremos que la del grifo vale este vídeo que lo iré grabando por partes porque ya me han dicho que es muy largo esto es la guía de cómo obtener la montura es decir haremos paso por paso cómo llegar lo primero que hay que hacer y os muestro hay que tener este ítem que es la pluma vale que os cae en algún momento cae no recuerdo bien pero en el uno de los eventos cae y es pluma rara cuando tengáis la pluma rara en el mismo mapa de babi que es dominio babi aquí donde estamos en la ruta de ceborín que es en el de jardín ceborín a la derecha del todo que es esta zona colección de fieras está el npc que es el cole el coleccionista de fieras pero es el amaestreador de fieras por así decirlo no la traducción bien no sé cómo decirla hablar con él y él os indicará que el ayudante puede deciros exactamente de qué va el ítem este de la pluma vale y no y os marca esta zona vale que está por aquí os dirá claro cuál es el gran problema para llegar a esta zona necesitáis tener nivel 3 de chacal y ahora os muestro cada montura los dominios en paz o fire están relacionados directamente con las dos monturas vale tenemos montura de raptor que ya lo tengo tengo las tres primeras aprendidas la de saltarín también las tres primeras la de mantarraya también y ahora la de chacal que como me demore recién estoy aprendiendo el primer dominio para poder llegar a esta zona porque si llegáis e intentar llegar directamente y ahora os muestro desde esta parte todo esto os quita la vida vale se empieza a ver como un de bufo que aparte os quita un montón de vida y morís no hay forma de llegar con la tercera de chacal si hay manera porque el chacal tiene una particularidad a ver que os muestro entre subiré para mostrarlo veis que tiene tres amagues o tres evasiones podéis ir saltando veis como como salta y veis cómo se va gastando entonces podéis llegar con el 3 llega mucho más lejos vale generalmente el tercer dominio de la montura es el esa esa particularidad o esa habilidad especial que tiene cada montura es mucho más más grande más exagerada es mucho más poderosa parece lo más más bonito vale y podéis llegar si no hacéis como he hecho yo que gracias a louis toxicity toxicity que me dio con con este ítem que se llama telestransporte hasta un amigo él llegó a esta zona que ya lo tiene ya lo tiene el grifo felicitaciones louis y bueno me trajo hasta que yo con ese ítem nos pusimos en el grupo y él me trajo hasta aquí esta es la otra forma de llegar vale como no tengo el chacal nivel 3 y realmente pasarme todo un día para subirlo a nivel 3 dijo unas horas haciendo eventos dije le pedí ayuda y después de un día floje pues también es un poquito toca huevo el luis pero con cariño le hice me trajo hasta aquí quiero agradecer y dedico esta guía a louis toxicity el toxicity porque me ha ayudado llegar hasta aquí desde aquí podremos comenzar todo lo que tiene que ver con con esta guía de cómo conseguir grifo y tener esta quinta montura que es una pasada vale ahora os muestro la habilidad que tiene y madre mía prácticamente vuela para que para para adelantaros planea más que volar pero mantiene el nivel de planeo es brutal es brutal lo del grifo es brutal que que os decía vale también con el tema de louis ya aprovechamos louis toxicity tiene un gran canal en twitch si buscáis twitch louis toxicity él realmente hace streaming de 3 a 7 horas por día prácticamente y sube una gran variedad de juegos no sólo que el guard 2 ahora está mucho con el guardo por el tema del hype de esta nueva expansión de path of fire pero sube otro a otros juegos es muy divertido el luis realmente te la pasas bien yo me he quedado mirando varios streaming de unas cuantas horas aparte y te la pasas muy bien con el con el de streaming aparte la gente interactúa mucho con el chat con él lo cual hace mucho más a menos el directo aparte de divertirte no que lo que es mirar a un a un gran streaming como es louis vale pasaros por su canal y disfrutarlo lo otro ya no sé si me queda algo más por decir así claro antes de continuar como siempre seguirme las redes sociales para estar al tanto de todo aquello que voy subiendo y difundiendo por ellas materias por ellas mismas vale y bueno ya empezamos antes antes de empezar del todo que tiene varias fases y ahora os mostraré podemos subirnos temporalmente nos prestan un grifo que esto es lo que tiene vale todas las monturas tienen una habilidad la el cuarto dominio cada montura habilita esta habilidad particular de ataque a las demás monturas es decir cuando tenga tengamos todas las monturas las cinco el nivel 4 que es el máximo de dominio tendremos aquí todas las habilidades de cada una en cada montura vale lo cual es una pasada porque tendremos varios tipos de ataques mira lo que hace un grifo una cosa muy importante la habilidad que se hace con el botón de salto aparte del ataque la otra habilidad gasta esta energía que es la de evasión vale y mira lo que hace el grifo para que venga es que da un aleteo y planea mantiene el planeo pero mira mira como subo ahí es subo ahí no es una pasada de la mira ahora vamos a dar otra vuelta o esto lo hago por por lo no lo hice bien por tonto veis ahora sí que subimos una pasada ahora lo hice mal primera ahora sí es una puta pasada gente me da el vuelo que pega ahora veis que puedes planear hasta tomar por culo si queréis y esto es el nivel 1 nivel 3 esto es una pasada mira mira cómo vamos subiendo vamos dando vuelta y seguimos subiendo si queremos claro y podemos dar saltito aparte del salto que pega el grifo es semi planeo por así decirlo lo cual pega un salto brutal veis como va subiendo esto que aparte es una cosa muy importante las monturas se puede utilizar en todos los mapas es esto en pvp y en mundo contra mundo claro pensar que esto en tiri o en el honor es una pasada o sea podéis hacer lo que hiciera o sea imaginaos con esta montura a máximo nivel en maguma que es una realmente es un es para volverse loco maguma ya os digo es es aprender requiere un tiempo de aprendizaje también el uso de las mascotas porque el giro y esas cosas en este caso cuando está volando es rápido pero cuando está en tierra no es tan cómodo vale pero bueno nosotros tenemos que irnos ahora a buscar si no me equivoco a esperar porque esto está en dominios logros y si esto era el cielo abierto si no recuerdo mal que se llama hola qué bien que lo he escrito a ver cielo abierto acá esto es este porque no me muestra nada cabrón el cielo se cae vale estos son los dominios primeros que te habilita y este es el último y bueno lo que tenemos que hacer ahora y es lo que haremos esta primera parte es ir a buscar unos huevos nos aparece por ejemplo nido de grifo vale nos aparece este ítem dudo que nos aparezcan todos los mapas pero bueno a ver lo buscaremos y hay que ir a buscarlo así desde acá se puede que aparezcan otro mapa porque realmente no sé dónde están si veo que se alarga mucho editar el vídeo haré una una búsqueda rápida en internet no veo que aparezca otro ítem de esos pero bueno siempre hay alguno que ya los ha subido no como veis no tengo todos los mapas completos toda esta parte no la tengo aprendida o vista veis esta línea es la que marca todo el mapa y está también y me da que donde los niños estén en esa zona que todavía no hemos ido maldita la gracia pero bueno nosotros comencemos y a otra cosa mariposa a una cosa importante y mirada bueno ahora esto con el grifo la habilidad del chacal aparte de poder moverse con esa triple evasión hay unos portales de arena que son como unos tornados que están en vertical vale no en horizontal sino en vertical que se se habilita con uno de los dominios de chacal que ya os digo cuál es lo vemos aquí acá arena moviliza aprende a desplazarte por los portales de arena que se encuentra por el desierto para llegar a nuevos lugares escondidos sin ese portal hay muchos lugares que no se llega es decir lo ahora aprovecharemos esta guía para intentar subir a ver si llegamos a subir a nivel 3 el chacal porque hay zonas que sólo se llegan con esos portales y realmente son una virguería vale nosotros a lo nuestro tenemos que ir ahí arriba del todo me parece que utilizaremos a saltarín para llegar ahí cada día si nos va para llegar no no se utilizará al conejo para llegar va vamos a cambiar de montura esperad vamos a dejar el saltarín vale mirar el salto que pega el conejo es brutal que no es un conejo realmente es un canguro conejo no sé cómo llamarle un conguro no suena muy mal el conguro vale cogemos un grifo y nos vamos a este primer huevo vamos a planear y donde nos deje ahora a ver si llegamos vale da igual habilitamos a saltarín y nos vamos por ahí es que sin sin este conejo no se llega gente vale creo que por el otro lado hubiera sido mejor pero bueno ya que estamos por aquí el primer el primer salto es la mitad más o menos un poco menos de lo que salta ahora para que tengáis una idea vuelo el salto que vamos a pegar es vale 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 no llegamos pero nos deja aquí y ahí está el primer nido de grifo qué bonito no os preocupéis otra cosa si os caeréis de una gran altura y por ejemplo estamos con el conejo que no vuela cuando lleguéis al fondo no morís os quita la mascota y quedáis con la vida entera vale un poquito ahí al principio atontados pero son unos segundos un par de segundos vale entre la invasión de la marca y lo precario de la ubicación del nido debe de ser casi imposible mantener a salvo este huevo de grifo vale lo cogemos con cuidado la progenitada no se esfuerza en detenerte sientes que quiere que lleve su huevo uno de los nidos de abajo hasta parece dispuesta al llevarte durante un trecho que bueno no entonces que tenemos que hacer ahora unido de abajo pues no te van a ir a la podemos montar en ella pero no sé si nos aparecen estos ítems vale estoy aprovechando y comprobando que si en este mapa hay más ítems porque este mapa creo que lo tengo entero vale que puedo ver todo el mapa no veo ningún ítem de estos los otros no va esta es la sala de clan que ya subí el vídeo ya podéis ir a verlo están en el canal y es una pasada la nueva sala de este lo tenemos con emisario de ragnarok que es el clan que entre por el tema de pvp y realmente es una pasada yo estoy súper encantado estoy encantado con el clan con luis con frank que es el líder y con toda la peña porque realmente la me la paso pipa con ellos vale por acá no aparece nada no no así que que esté el icono no vale vamos a hacer algo gente paro acá el vídeo busco dónde están los otros son cinco huevos creo en total y continuamos la grabación vale ahora vamos a ir por el segundo huevo que está aquí en el dominio de barrio vale que ya se ha visto dónde es así que vamos tenemos que ir todo el norte todo recto vale nosotros estábamos antes el primer huevo está perdón ahí arriba es que con cada leteo se me pone ahí pero bueno que está ahí atrás vale nosotros iremos pachá que a ver si me da vale tenemos que ir por aquí tendremos que usar algo al amigo para subir un poco más para atrás si no me chocaremos y de ahora tenemos que llegar veis cómo me está sacando ahora vida esto es el la furia de la marca tenemos que ir ahí veis que es esa cosa que aparece ahí eso es el huevo y como coño llegamos ahí o a la hora no bajo de un montón así que a ver si nos da rápido no se nos va a morir antes vale ahora tenemos que curarnos nosotros esta va a ser buena dudo que lleguemos pero veis el peligro que hay no que no es banal que ahora estoy con la vida y la idea es planear para llegar a esa parte del huevo vale esto va a ser hiper jodido gente a ver si nos deja con el planeo llegamos si que llegamos vale y nos vamos rápido de aquí ah tengo que subir como un otra vez planeando por aquí si no no se llega con el salto como veis aquí no me está sacando tanta vida eh pero ya os digo al principio si intentáis desde la parte vale ya tenemos y vamonos de aquí jajaja antes de que nos quite mucha vida ves aquí no está lo de la marca pero no vas a saber uno pero bueno vamos a ponernos a resguardo y seguimos con el tercer huevo vale bueno gente ahora vamos por el tercer huevo como veis estoy en una especie de burbuja que me protege de de la marca vale eh bueno de ese daño que hace el cristal estamos para que os veáis estamos por esta zona donde fuimos a buscar el segundo huevo vale y estamos aquí al ladito esta es la zona donde comenzamos vale toda esta parte donde está el NPC vale entonces lo que tenemos que hacer ahora es subir hasta ahí arriba que es donde está el tercer huevo veis que vamos a intentarlo lo haremos con el veis aquí ya está el dolor ese de la marca vale lo haremos con el conejo porque aquí hay que subir veis que vamos para arriba vale ahí mismo ahí aparecía lo del huevo veis ahí lo del huevo a ver a ver como lo podemos hacer esto vamos a intentarlo por aquí esto es realmente es un poco de maña gente no tiene más es que simplemente es meter huevo e ir buscando valga la redundancia uh hasta donde vamos a caer joder valga la redundancia y y llegar a donde hay que llegar vale aquí quedamos vale a ver si podemos en esa zona no no nos va a dejar a ver por esa zona no no nos deja ah vamos a dar vamos a dar la vuelta entonces toma por culo pues si no no vamos a ir locos por aquí pues como veis vamos a la misma zona que estamos a ver si por aquí podemos cortar camino que grande conejo es el salto que pega brutal eh ahora tira un poquito para atrás pero un poquito nada más no es el no es la montura más rápida el conejo ni mucho menos pero para lo que es llegar a altura es una pasada por aquí no nos dejará veis ya ahí no está haciendo daño por lo vamos a hacerlo rápido porque si no no es un mata de conejo y ahí se que la cagamos vale uff llegamos no vale ahí vale estabilizate vale ahí está vale intentemos ah un poquito más fuerte llegamos vale y le sacamos el huevo a la amiga coge el huevo y ahí estamos vale voy a ver dónde está el cuarto huevo si es que hay un cuarto huevo muy bien ahora nos vamos por el cuarto huevo que está en esta zona más o menos una cosa que estoy viendo a ver si los podemos ver hostia que no estoy hay que mantener apretado vale una cosa que estoy viendo ¿veis que aparecen burbujas por todos lados de esas que protegen mirad ahí está el huevo así que vamos a dejar planear porque ahora cuando toquemos tierra no será pedazo vale ya tocamos interaccionamos y cogemos el huevo y nos vamos de aquí gente hostia perder el daño que hace es brutal cuando estamos en el aire por lo que veo no hace daño y hay un montón de esas burbujas ¿veis que aparecen? para poder ir haciendo el camino lo cual no no sabía vámonos de nuevo a esta grande y vamos a ver donde está el quinto huevo muy bien gente vamos a buscar el último y quinto huevo que está en esta zona aquí así que vamos para chat y está por ahí si no me equivoco a ver si podemos llegar bien si ahí está ay ¿llegamos justo o qué? ay que no llegamos vamos a meter aquí por detrás a ver llegamos oh que bueno justito cogemos y ya tenemos el dominio este de los huevos ¿vale? ahora nos toca ir a un lugar como es protegido para que no nos haga daño la marca esta ¿vale? furia de la marca vale gente esta primera parte que es buscar los huevos ya lo tenemos hecho vale gente aún continuamos con el dominio el cielo abierto en dominio de babi ya hemos conseguido los 5 huevos que nos pedían en la colección para ver la colección nos vamos a logros en la ventana de héroe con la H yo lo que hago directamente es buscar cielo abierto y os aparecerá veis que hay una colección por cada uno de los de los mapas nosotros estamos dominio de babi ya tenemos los 5 huevos ya nos faltan estos 3 ítems ¿vale? para ir a buscar este segundo ítem estamos aquí en la ruta del palacio de Beijing que está aquí al principio prácticamente el mapa ¿vale? esta es la entrada y estamos aquí y tenemos que ir a este corazón y hacer el evento ¿vale? así que lo haremos rápido me pondrá el conejo ahí a tope mejor ir por aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale gente, ya hemos hecho el evento, como veis se hace bastante rápido, en unos minutos ya lo tenéis. Y tenemos que comprarle en el último saco que es el cuarto, esto, que es uno de los ítems que nos pide para el dominio. Así que lo compramos, nos da el dominio y para verificarlo, como veis, en logros ponemos cielo abierto y en el dominio de Babi nos vamos y nos aparece. Se nos queda el soborno de guardia y el Yasfa, la runa del sacrificio. En un momento los tenemos. Vale gente, nos vamos por el penúltimo dominio que es el de Yasfa ese y para ello estamos en el mapa, en el punto de ruta de la Academia Betendi, que es uno de los territorios anteriores, es decir, que están antes de donde comenzamos esta aventura para obtener el grifo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es entrar en la biblioteca, que es esta zona de por aquí. Y ahora os muestro cómo llegar, ¿vale? Nos pondremos a... bueno, vamos corriendo, no, vamos a usar el raptor, así lo vais también. Y el raptor, la habilidad especial que tiene es este salto que pega, que es una pasada. Vale, para ir a la biblioteca, luego de entrar aquí, lo que tenemos que hacer es entrar y... bueno, entrar obviamente y subir por aquí, ¿vale? Y aquí hay una parte de pergaminos y como veis, aquí a la izquierda hay una puerta secreta que nos lleva. Bueno, no me deja pasar el raptor, así que me lo quito. Y aquí tendremos que hacer un evento, que es el protege al pionero del priorato mientras se estudian los murales, ¿vale? Así que tendremos que hacerlo y lo haremos en cámara rápida. Disculpad, el evento no es el que dije, es ayuda al lancero primera quitura a recuperar su equipamiento y a escapar. Ahora sí, cámara rápida. Vale, hecho el evento de este mini, veis que nos da Ishafar la runa de sacrificio, le vamos a aceptar y nos da el dominio, ¿vale? Para verificarlo, como siempre, nos vamos a la ventana de héroe con heche, nos vamos al ogro y buscamos cielo abierto y nos vamos al de Babi, ¿vale? Y como veis, nos aparece. Ahora nos falta el último, que es el soborno de guardia. En un momento lo tenemos. Bien, gente, en el último ítem de esta primera parte, que son los logros de cielo abierto para el dominio de Babi, lo que tenemos que hacer es, desde la misma biblioteca, en la parte secreta que salimos, tendremos que completar todos los eventos de este corazón, ¿vale? Así que vamos a por ello. Vale, terminado este evento de corazón, que como veis lo hice súper rápido, ya entrando a las salas y hablando con los cadetes se hace rápido, vamos a hablar con el mercader de karma, que es el corazón, y le compramos en el último, que aparece aquí, le compramos el soborno, ¿vale? Así que se lo compramos y listo, ¿vale? Con esto, y lo verificamos con la H, entrando a la ventana de héroe, nos vamos a dominio, a logros, y buscamos cielo, y entramos al de Babi, que ya está aquí completado, ¿vale? Y como veis tenemos todos los ítems. Así que lo que haremos ahora en adelante es lo mismo de estas guías, pero en los demás mapas, porque hay que hacer uno por mapa, ¿vale? Y como veis tenemos todos los ítems.